Buenas noches a todos gente y esto es una información de último momento Sismo en Córdoba, Argentina Ocurrió 8 y 5 de la noche Acá en Córdoba, Argentina, la verdad que estamos todos medio sorprendidos Porque se sintió un sismo de 4,6 en la escala de Richter Digamos, para la provincia de Córdoba, Argentina Es un sismo bastante, bastante grande Y en varias localidades como Agua de Oro, Unquillo, Capilla del Monte Se sintió bastante, bastante fuerte Acá en Santa Rosa, Calamuchita, algunos vecinos también sintieron movimiento en las ventanas y demás ¿Qué te puedo llegar a decir? No sé, lo dejo a tu criterio La verdad que esto es una información de último momento Acaba de suceder en Córdoba, Argentina Un sismo de 4,6 en la escala de Richter No sé si estás enterado de esta noticia Esto pasó hace una hora, 8 y 5, estamos en las 9 y 27 Una hora y media Pero esta información es una información clave Y una información segura Que la podés chequear en cualquier página de Google Así que chicos, bueno Les quiero informar esto Sismo de 4,6 en la escala de Richter En la ciudad, en la provincia de Córdoba Perdón En la provincia de Córdoba se sintió como le dije Nunquillo, Agua de Oro, Capilla del Monte Varias ciudades de la provincia de Córdoba Y acá en Santa Rosa también algo se sintió ¿Qué está pasando? No sé Pero bueno, te lo sigo diciendo Lo dejo a tu criterio Dejá un comentario debajo del video Si sabías esta información ¿Sentiste el sismo? ¿En qué parte de Córdoba estás? Hacemelo saber en los comentarios Dejame porque quiero enterarme Si realmente se sintió fuerte ¿Está en alguna provincia aledaña a Córdoba? ¿En qué ciudad? Y demás Dejámelo saber en los comentarios Adiós